Amigas, amigos, caminando por acá, por la ciudad vieja, en Plaza Independencia, hay toda una muestra de artesanías, de todo, un montón de puestos. Y ahora voy a mostrar, solo voy a mostrar los puestos. No van a ver mis caripelas, solo van a ver los puestos. Y vamos a disfrutar de todo lo que se muestra allí, dentro de lo que me permitan filmar, porque veo que hay una abundante historia policial. Si permiten filmar, vamos a filmar para regalarles a todos ustedes esas imágenes, para que puedan ver variedad, y para que puedan visitar a través de esta pantalla amiga del Rodocino Uruguayo Canal, esa expoferia, que se hace en la Plaza Independencia. Bueno, ya se viene el Día del Patrimonio, así que, debe ser todo parte de eso. Hoy es un día, notarán, que estoy bastante serio. Es un día que estoy muy, muy cansado. Muy cansado, muy agotado, y sobre todo, tengo muchísimo dolor y malestar en mi pierna, la de la trombosis. Y bueno, hay que seguir para adelante, hay que seguir golpeando puertas. Y les dejo con estas imágenes ahora, ya vengo con otro video. La Casa de Gobierno, y los puestos de los que hice, que no pasen muy bien, gente. Arriba, arriba. Está fresquito ahora. No, 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 no Gracias.